Comisión Nacional del Agua 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 impulsando humedad hacia el centro del territorio nacional, donde se prevé en lluvias moderadas para el Estado de México, Morelos, en el Distrito Federal y eventualmente para el Estado de Querétaro, Hidalgo, así como en Guanajuato. No obstante, por el sector del noroeste del territorio mexicano, está llegando ya el Frente Frío número 6, que en este momento se ubica desde el suroeste de la Unión Americana hasta el Estado de Baja California en México. A su paso, dejará lluvias ligeras a moderadas en el Estado de Baja California y lluvias ligeras en el Estado de Sonora. Este sistema frontal, uno de los primeros que entra por esa región del noroeste nacional, estará favoreciendo también un ligero descenso en la temperatura y no se descarta que durante el fin de semana deje los primeros indicios de agua-nieve en la zona de la Sierra de la Rumorosa. Para el Valle de México, la temperatura máxima alcanzará los 23 grados centígrados durante el mediodía o las primeras horas de la tarde. Precipitaciones eventualmente moderadas con un alto porcentaje de que ocurran de hasta un 40% a 60% en la probabilidad. Lluvias que se podrían estar extendiendo en un carácter ligero para la noche y amanecer con una temperatura mínima del orden de los 13 grados centígrados. Estas fueron las condiciones meteorológicas para este jueves 11 de octubre del 2012 desde el Centro Hidrometeorológico Regional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de la Comisión Nacional del Agua. Para mayor información meteorológica, consulte la página de internet del Servicio Meteorológico Nacional o síganos a través de Twitter en la cuenta arroba huracán con agua. Comisión Nacional del Agua.